Muy bien, consumado el minuto de silencio, está todo preparado para que arranque el compromiso, la moverá en primera instancia Tacuari, ya se juega el fútbol, hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones, estamos en vivo junto a Dani Chum por las pantallas de Tio Sports, está recibiendo por la zona Richard Prieto, abrió por el costado derecho, se manda Raúl Cáceres, ofrece Prieto de vuelta como cómplice, tocó para el medio con Néstor, Camacho demasiado vibrado, soltó para Raúl, que gana la banda por derecha, centro de Cáceres para atrás Barceló. ¡Gol! De Guaraní, un flechazo práctico, certero, dinámico y didáctico en el comienzo del partido de la mano, bien, desde atrás y hasta adelante, con Prieto por el costado derecho a la pared, de Raúl Cáceres con Néstor Camacho, liberado dentro del área, tras el paso atrás, apareció el goleador Facundo, Barceló para de una, demostrar el arte de la definición inmediata ahora, cortesía de Barceló, Guaraní sonríe muy pronto en dos bocas, tiene uno Tacuanicero. Cáceres empieza la maniobra ofensiva, se la da pronto a Camacho, que es el que comanda los ataques cuando puede, va Néstor, puede ir por su gol, Camacho abrió por el costado izquierdo, gran pase para Salomón y la cruzó, ¡Bárceló, Barceló, gol! Banderina arriba, adelantado Barceló a criterio de línea, pero qué extraordinaria transición veloz y ofensiva nuevamente de Guaraní. Qué visión de Néstor para habilitar, así que vas a poder extender el grito de gol, Chochi, que no te va a pasar lo de Ortega. Banderina, Barceló a las puertas de un nuevo grito de gol en el partido, ya se lo confirmó a los jugadores Díaz de Vivar, y lo confirma oficialmente ahora. ¡Gol! De Guaraní a celebrarlo con todo, aunque el suspenso retardó un poco, simplemente sirvió para valorar aún más este momento del partido. Enorme transición ofensiva, la escalada, la conducción, la guía de Camacho fue clave.